Les decía que anoche he recibido la notificación por parte de YouTube Creators. Cuando usted tiene un canal con cierto alcance, cuando usted monetiza su canal, cuando usted ejerce de alguna forma como un YouTuber, digamos, profesional, usted tiene ciertas herramientas que le ofrece la propia plataforma. Y veo que me llega un email diciéndome que había lo que en inglés se determina o se denomina, perdón, como Privacy Suspicious Activity. Creo que creo estar diciendo correctamente el término. O sea, te están diciendo que hay una actividad que puede ser sospechosa con respecto a tu privacidad. Cuando yo pincho el link que me están enviando, YouTube me está permitiendo o me está pidiendo en primer lugar que yo confirme si lo que ha sido detectado de manera automática es correcto. Y entonces después comienza otro proceso. Cuando pincho el link me lleva hacia el canal, nada más y nada menos que, déjeme ponerlo aquí, el Guerrero Cubano. Me lleva a Guerrero Cubano con su verdad al desnudo. Y entonces veo que hacía un par de horas aproximadamente me habían dedicado algunos cariños en ese canal. Para quienes no lo saben y quienes siguen tratando a el guerrero como si fuera una persona, esto no es un ser humano. Esto es una oficina. Esto es un equipo de personas que pertenecen sencillamente a la policía política cubana. Personas que tienen acceso a filmarte, a grabarte, a exponerte, a difamarte, a rapiñar, a inventar. Todo eso que hace muy suciamente el aparato de la seguridad del Estado cubano, lo sabemos por experiencia, faltaba más. Se condensa en determinados comportamientos y determinadas herramientas, ¿no? La herramienta que ellos han encontrado. Por ejemplo, por ejemplo, en la televisión cubana diríamos que es con filo. Ellos intentan en con filo mantener una postura un poco más, digamos, decente. ¿Verdad? No se atreven a tanto como si se atreven en el canal de YouTube del Guerrero Cubano. Bueno, ellos han determinado para esta audiencia hacemos esto, para esta otra hacemos esto, ¿verdad? Cuando voy al canal del Guerrero Cubano, que es donde me está diciendo YouTube esta actividad sospechosa está ocurriendo aquí, en este video en particular. Cuando verifico, era una respuesta a lo que yo había dicho dos días antes, creo, o un día antes. Con respecto a los posts que había publicado o los tweets que había publicado la seguridad del Estado con el nombre guerrero cubano sobre el caso de los médicos cubanos fallecidos. Todas las papeletas de que hayan fallecido, ¿verdad? En Somalia. Pero para mi sorpresa, lo que me estaba diciendo YouTube no era alguien ha utilizado tu contenido, que en efecto habían utilizado mi contenido también, pero no era eso lo que me estaba diciendo YouTube. Para mi sorpresa, no era una respuesta argumental, no estaban rebatiendo los argumentos con respecto a los médicos que yo había expuesto, con respecto a la actuación del gobierno cubano. No, no. Cuando adelanto así de repente, brum, y corro, lo primero que veo es una foto de mi casa. De mi casa aquí en Estados Unidos. Digo, caray, vaya, qué bueno se pone esto. Avanzo un poquito y veo otra foto de los exteriores de mi casa. Digo, mira qué interesante. Después me veo a mí en este programa. En fotos de Facebook, de Google, fotos diversas. No, no, fotos en ropa interior. No se empiecen a enjugar los colmillos, algunos y algunas. No, 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 no. Fotos comunes y corrientes mías en diferentes momentos. En Cuba, recién llegado aquí. Comienzo a ver algunas cosas entonces que me sorprenden todavía más. Porque empiezo a ver fotos con mi niño. Fotos mías. Con mi expareja. A la madre de mi hijo mayor, la madre de Adrián. Cuando Adrián tendría aproximadamente un año y medio. Estuvimos en Magic Kingdom. En Disney. La clásica foto de familia. Con el niñito cargado. La madre de un lado, el papá del otro. Ya eso me llama la atención. Porque absolutamente nadie puede exponer imágenes de niños de menores de edad sin el consentimiento de los padres. ¿Verdad? Comienzo a ver después fotos de la madre de mi hijo. Precisamente. No les voy a mentir. Me reía carcajadas cuando escuché algunas de las cosas que ya me estaban diciendo con respecto a la madre de mi hijo, de quien estoy divorciado hace siete años. Mire, hace cuánto tiempo yo tengo mi matrimonio. Ella tiene su matrimonio. Tiene una niña con su matrimonio. Yo tengo a Valentina con Susana. O sea, ¿qué tiene que ver en mi vida actual? Angélica, la madre de mi hijo. Absolutamente nada. Pero bueno, vaya usted a saber qué secretos rumbos de información han obtenido en esa oficina de la seguridad del Estado. Como para, por ejemplo, uno de los argumentos con los que estaban demeritando mis denuncias, que evidentemente le están haciendo el suficiente daño como para dedicarme 40 minutos. Era una directa de 40 o de cuarenta y tantos, 8, 50 minutos de los cuales. Bueno, de hecho, yo estaba en el título. Era una respuesta a Ernesto Morales y todo era sobre Ernesto Morales. ¿Verdad? Bien. Uno de los argumentos, por ejemplo, es que yo era un tarru. O sea, a ese nivel, claro, desde aquí ya voy a comenzar a darles un poquito de cuero oficiales, ratitas, personeros, llevaitraes, correveidiles, ganapanes de la seguridad del Estado. Ven acá. ¿Quiénes son los informantes de ustedes? Edmundo García. Porque yo me río a carcajada cada vez que Edmundo García habla, por ejemplo, de mi papá y pone una foto de alguien que no es mi papá. Mi papá ni vive en Estados Unidos siquiera. Edmundo García ha puesto fotos, por ejemplo, dice el que de mi hijo. Dice ya es un hombre. Ese no es mi hijo. Ese es mi primo que tiene 23 años. No tiene nada que ver. Yo no lo hice. Lo quiero mucho, pero no es mi hijo. Mi hijo tiene 10 años y mi niña tiene dos años. Entonces comienzo a creer que quien les informa a ustedes es la rata Edmundo García. Porque coño, no se puede estar tan desinformado. ¿Por qué digo esto? Porque tú decirme que yo soy un tarru. Porque Angélica, la madre de mi hijo mayor, me pegaba los tarros en Bayamo y todo el mundo en la escuela lo sabía cuando éramos novios y tal. Cuando la madre de mi hijo y yo fuimos, tuvimos una relación ya adultos ambos. Y la madre de mi hijo se fue de Cuba con 8 años. Era una niñita de primaria. Nunca más vivió en Cuba. Y tú decirme que esa mujer me pegaba los tarros. Ven acá, me pegaba los tarros con qué edad? Con 7 añitos. Oye, precoz era, eh? Yo les confieso que se lo comenté hoy. Ella le daba, vaya, se reía a carcajada. Me decía, bueno, es que he sido muy suertecita toda la vida. No, pero bueno, al margen de este tipo de estupideces a las cuales estoy más que acostumbrado, porque les recuerdo funcionaritos de la seguridad. Ya ustedes hicieron algo similar estando yo en Cuba. Ya ustedes olvidaron a Guijón Mambí. Yo no lo he olvidado aquel blog que crearon para coger fotos mías, fotos precisamente de la que era en ese momento mi pareja, madre de mi hijo. Bueno, le quitaron su cara y la pusieron en las fotos de alguna de las muchachas de la UCI. Eso lo he contado en el pasado. Se acuerdan aquel explote famoso de las muchachas de la UCI, fotos de pornografía y de orgías y tal y tal. Bueno, cogieron la cara de ella, la pusieron en una que era muy parecida para colmo, rubia. Yo sé que algunos han visto esas fotos, las recuerdan muy bien. Tenía un tatuaje aquí que tenía el nombre de un hombre aquí. O sea, eso fue viral por toda Cuba en aquella época. Y entonces decían que yo era un proxeneta, que la prostituía a ella. Lo interesante es que yo era un proxeneta internacional porque ella vivía en Estados Unidos y yo vivía en Cuba y yo la prostituía. Yo desde Bayamo. O sea, este tipo de campañas tan estúpidas, tan provincianas, decían que yo era gay. Cogieron aquella foto mía sentado con un pulver que decía Cuba, me pintaron las uñitas. O sea, ese tipo de cosas que son, insisto, tan provincianas, tan pequeñitas de mente. O sea, querer ofender a un hombre diciéndole no voy a utilizar la palabra despectiva porque ese tipo de cosas a veces son también penalizadas por YouTube. Y yo quiero hacerlo todo muy bien porque yo quiero gozarme este momento. Ya verán por qué. Acusar a alguien de ser gay, de ser homosexual y pretender humillarlo con eso es algo tan pequeño que determina cuál es tu nivel intelectual. O sea, es algo tan provinciano, es algo tan reducido. Ay, eres un tarru. Y o sea, de verdad tengo que defenderme de eso. De verdad te parece que eso puede representar algún tipo de ofensa para una persona como yo. Una persona que se ha pasado la vida entera leyendo. Miren, atiendan para acá funcionaritos. En sus cochinas vidas. Ustedes no van a leer todo lo que he leído yo. Y ustedes lo saben. Ustedes me conocen. Ustedes me pusieron aquel Julio César que vivía en la esquina de la calle Parada donde vivía yo también. Y él vivía esquina Pío Rosado. Se acuerdan de Julio César? Yo no me acuerdo de su apellido, pero me pusieron a ese. Después me dijeron que porque era el más ilustrado de ustedes, era el único que podía hablar conmigo. Ya ustedes saben que tengo una inteligencia de tres pares de cojones. Ustedes saben que a mí no me pueden humillar, no se pueden burlar de mí. Mírenme exponiendo todo esto sin un papel, sin un teleprompter, sin un nada. Yo soy mejor que todos ustedes juntos. Ustedes lo saben. En consecuencia, ese tipo de argucias, ese tipo de trampas, de decirte que eres un tarru, de decirte que eres un qué sé yo, en aquello, en aquella ocasión cuando yo vivía en Cuba, que yo era un proxeneta, que para cómo era homosexual. O sea, ese tipo de cosas son demasiado de secundaria básica. Vale. Yo les voy a decir lo único que me sorprendió. Fíjense que se los voy a confesar. Ojo, la palabra es sorprendió. Esto no significa ni que me escandalizó ni nada, porque viniendo de ustedes, hombre, por supuesto que ustedes no podían rebatir mis argumentos. Ustedes no podían atacar el mensaje. Ustedes no tenían con qué. Ustedes se sienten perdidos. Ustedes no saben cómo contrarrestar esto. Ustedes tienen que tratar de alguna forma de amedrentar al que puedan, de difamar a otro, de inventarse las tonterías más imbéciles y tratar de ver qué funciona, tratar de ver con qué dan en la diana. ¿Verdad? Lo único que me sorprendió, porque uno no concibe hasta dónde están dispuestos a llegar, es que mencionaran a un tío mío que se suicidó. Un tío mío que después de haber servido como médico toda su vida. Y fíjense que voy a contar esto porque yo no tengo nada que ocultar, porque yo no tengo nada de qué avergonzarme, porque mi familia no solo no me avergüenza, a mi familia es mi fortaleza. A mi familia la pongo yo por delante, la exhibo, la beso, la amo, la quiero. Incluso aquellos a los que he perdido de maneras muy dolorosas. Ese tío que fue médico toda su vida, que lamentablemente en los últimos años desarrolló un cuadro de alcoholismo que lo llevó a una profunda depresión y que terminó suicidándose. Ese tío no solo no me avergüenza, ese tío es una de las luces que yo tengo en el firmamento. Ese tío a mí me impulsa a ser mejor persona. Ese tío me enseñó a amar a los médicos. Ese tío me enseñó a amar la lectura. Mi tío leía, pero pero montañas de libros, no solamente de medicina. Ustedes creen que porque ustedes digan que yo me fijo tanto en los médicos y que yo defiendo tanto a los médicos, cosa que me enorgullece. Porque dicen ustedes que yo tengo un trauma con que mi tío se haya quitado la vida. Cuando yo escuché eso, yo dije wow. Aquí no hay límites. Ustedes se dan cuenta a qué nos enfrentamos. Ustedes se dan cuenta, queridos miles de personas que me están viendo ahora mismo en vivo, por qué hay que ser enemigos de estos hijos de la gran puta. Ustedes se dan cuenta el tipo de enemigo con el que lidiamos. Señores, yo siempre recuerdo precisamente de las lecturas de Historia Universal que he tenido que Alejandro Magno cada vez que conquistaba un territorio se informaba con respecto a los rituales que tenían en ese territorio todas las partes del mundo por donde pasaba con respecto a cómo tratar a los cuerpos, a los cadáveres. En una ocasión se equivocó y enterró. No recuerdo si fue en Tebas, no recuerdo si fue en Tiro, otro poblado que conquistó donde había un sátrapa muy famoso y los enterró, los mandó a enterrar. Y cuando vio a las viudas de aquellos soldados a los que estaban enterrando romper en grito desconsoladamente y se informó era que en ese pueblo era considerado un sacrilegio enterrar. Los colocaban en algo que se llamaba Torres de Silencio. Ojalá me estén viendo profesores de historia que sé que se van a sentir encantados. Señores, yo disfruto esto. Yo disfruto compartir esto con ustedes. Yo disfruto la cultura universal. Yo disfruto cada vez que alguno de ustedes me dice leí tal cosa por ti. Sí, eso hay que quitarmelo. Esas son las medallas de las que presumo. ¿Saben? Y esos que se recoman el hígado porque esos no llegan ahí. Bien, las famosas torres de silencio eran una especie de peñascos donde colocaban los cadáveres a que se descompusieran. Y era como si el alma estuviera ascendiendo. En ese poblado no enterraban los cadáveres. Alejandro Magno entró en una profunda depresión porque había humillado a sus rivales a los que les había derrotado. O sea, hay una estatura, hay un honor, hay una dignidad en enfrentar a rivales que ameritan el respeto. Yo siempre pongo como ejemplo que los grandes capos de la mafia, no los rateritos, bueno, los grandes capos de la mafia tenían unos códigos sagrados con respecto a la familia, por ejemplo. era intocable. No solamente los grandes capos de la mafia, quienes han visto algunos de los documentales, han leído reportajes, han visto The Wire, por ejemplo, de HBO. Saben que incluso en el mundo de las drogas de los narcotraficantes en alguna de las regiones, por ejemplo, en Baltimore, Estados Unidos, han acordado históricamente que el domingo no hay tiroteo, el domingo es día de misa. Y cuando algún delincuentito se equivoca y le dispara a alguien y sobre todo a un rival, un domingo, es una especie de afrenta para todos. O sea, hay códigos. Hay una frase muy famosa en The Wire que es A man gotta have a code. Un hombre tiene que tener un código. Cuando usted no tiene códigos, cuando para usted vale todo, usted sencillamente la nada. Usted no representa valor alguno. Y cuando un equipo de difamación pasa de utilizar decirte eres un tarú, eres un homosexual, eres un mentiroso, eres un sí, sí, perfecto. Pero cuando pasa a utilizar cosas como la familia, mencionar a mi madre, por ejemplo, que no se ha metido con ustedes, mencionar la memoria de ese tío que sufrió una enfermedad porque la adicción al alcohol, a las drogas, en el caso del alcohol, es una enfermedad y la depresión es una enfermedad y el suicidio es algo con lo que nadie se mete, señores. Porque todo el mundo tiene en su familia un esqueleto en el clóset, ¿verdad? Todos tenemos en nuestra familia algo que nos duele, no de lo que nos avergonzamos, al menos yo, sino algo que nos duele, algo que arrastramos con dolor, con pesar, y depende de para qué usted lo utilice. Yo utilizo, por ejemplo, la memoria de mi tío y la agonía que sufrió para tratar de decirles a muchos de ustedes no están solos, la depresión no es algo que debes ocultar, las adicciones no son cosas que deban avergonzarte, vamos a luchar juntos, ustedes y yo y todos, utilicen este programa para eso. O sea, a mí no solo no me avergüenza, a mí me enorgullece haber tenido un tío como ese que salvó tantas vidas, quizás no pudo salvar la suya, pero la de muchas otras personas sí. Y ver un aparato de policía política decir que yo estaba obsesionado con el tema de los médicos porque un tío mío médico se había suicidado me da la dimensión de la monstruosidad que ustedes representan. Me recuerdan hoy, mañana, pasado, se lo recuerdan a estas miles de personas que están conectadas aquí porque ustedes son nuestros enemigos. Porque con ustedes no debe haber compasión ni entendimiento ni piedad. Ustedes son mierda concentrada pero de la peor especie. Mierda de Vladimir Putin, la que tienen que arrastrar incluso con ustedes. Ustedes representan lo peor del ser humano. Una oficina, un equipo de personas que dicen, a ver, ¿cómo vamos a atacar a este tipo? No lo vamos a hacer quedar en ridículo porque este tipo habla bien, porque este tipo no dice palabras maldichas o no dice estupideces. No podemos por ahí, no tenemos cómo por ahí. Bueno, vamos a mencionar a su mamá, vamos a mencionar a su hijo, vamos a mencionar a su expareja, vamos a mencionar, no sé para qué la expareja, quizás sea para que Susana se ponga celosa, no lo sé, sea para lo que sea. Ah, y por cierto, vamos a mencionarle al tío que se suicidó. Ojo, ojo, en el próximo episodio al cual los estoy retando y ahora voy a decir por qué digo esto. Yo probablemente ya esté preparado para que mencionen el asesinato de mi otro tío Frankie, un muchacho al que mataron hace muchos años ya, unos delincuentes en la misma sociedad donde ustedes han creado una fauna de delincuencia, donde todos los días los cubanos se están apuñaleando, se están apedreando, eso le hicieron a ese tío. Así que eso se les quedó para este episodio, me imagino que sea para el próximo, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes han escuchado todo esto y ustedes dirán, ¿dónde podemos ver esto? ¿Dónde podemos buscar eso? Bueno, les tengo una mala noticia, y es que esa directa ya no existe, porque muy poco después, extremadamente poco después de que YouTube me dijera esto está pasando, por supuesto que yo seguí la recomendación de YouTube de decir en caso de que se esté vulnerando tu privacidad y todo esto, pincha aquí y haz el reporte. Ese video ya no está disponible, poco después, en horas de la mañana de hoy, me llegó esta comunicación. Hola, hemos removido, voy a tratar de traducirle, ¿verdad? Hemos removido el material en cuestión por una violación de privacidad de acuerdo con nuestros estándares, nuestras guías de comunidad, ¿verdad? Me dice YouTube, puede tomar algún tiempo para que el video desaparezca de las búsquedas y que el thumbnail, o sea, la miniatura, desaparezca también del sitio. Dice, típicamente, esto no debe tomar más de a couple of days, un par de días. Dicho sea de paso, ya está eliminado completamente desde los centros espirituales. Por favor, dice YouTube, please be assured that the content has been removed. O sea, puedes estar seguro, descansa tranquilo que el video ha sido removido. Entonces me dice ahí para más información, bla, 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 bla. Eso me lo comunica, repito, bien temprano hoy. YouTube, como quien dice, hemos visto esta aberración. Hay varias cosas a las cuales voy a responder además de esto que ya he dicho. Número uno, mostrar una foto de mi casa por fuera. Ustedes verdaderamente creen que eso me asusta a mí. En Estados Unidos, donde tengo todos los recursos para defenderme, legales, policiales y donde tengo armas, porque hay una enmienda que me permite defenderme de todo aquel que quiera venir a hacerme daño a mí o a mi familia. Ustedes verdaderamente creen que algunos somos tan pendejos como ustedes. Guerrero cubano, guerrero no sé quién, luchador no sé quién, que tienen cobardía hasta para mostrar sus caras, que salen con una voz muy mediocre, con una voz completamente antinatural, porque no quieren que les reconozcan. Mírenme aquí con mi cara, con mi rostro, con mi nombre, con mi identidad. Pero ojo, seguridad del Estado, no de ahora. Ustedes me conocen bien, ustedes necesitan que yo les recuerde esto. Permítanme poner aquí una cosa. Necesito quitar de aquí. Bueno, no se me, no se quita ahora mismo, no sé cómo se me quita un comentario que me ha salido aquí delante. En fin. Seguridad del Estado, miren la fecha. Octubre 16 del año 2010. Ernesto Morales, Polemistas del Mundo, uníos. Si hoy estoy polemizando en este blog, es porque, bueno, ahí me imagino que fuera un comentario mío. Ese post que se llama Compatria, pero sin amo, que está publicado todavía en ese blog que cualquiera puede leer porque está público, blog que se llamaba El Pequeño Hermano, mírenlo ahí, está publicado octubre 16 del año 2010. ¿Verdad? Miren qué casualidad es el cumpleaños de mi hermano, octubre 16 del año 2010. Ahí yo estaba en Cuba. Ustedes lo saben. El aparato de ustedes me conoce porque me intentaron amedrentar, porque me enviaron aquel equipo de la seguridad del Estado a mi casa, siendo yo un chamaquito de 25 años, para decirme te vamos a aplastar, te vamos a perseguir, no te vamos a dejar salir del país, deja de escribir. Y mi respuesta para ustedes fue esta. Mi respuesta para ustedes fue decir, si ustedes tienen cojones, encarcelenme, yo no les tengo miedo. ¿Y saben qué? Sí les tenía miedo. Por supuesto que les tenía miedo. Yo amo la libertad, yo amo viajar, yo amo salir, yo amo hoy vivir en Estados Unidos. Ustedes me podían haber privado de todo eso, pero ese miedo no se los demostraba porque yo tenía más miedo dormir con miedo. Yo le tenía más miedo a poner mi cabeza en la almohada y decir, eres un cobarde, eres un pusilánime. No les demuestres miedo. Y cuando se fueron de mi casa ese día, lo que hice fue sentarme a aporrear mi teclado y publicar ese post que se sigue llamando Compatria, pero sin amo, donde por supuesto parafraseando a José Martí les digo, ustedes me pueden privar de todo, pero no de patria. Este es mi país, este es mi patria, yo siento por esto y yo no tengo amo. Yo no me voy a amedrentar por ustedes. Eso lo hice allí dentro. Guerrero cubano, oficina de la seguridad, pelagatos que tienen que echar mano de la familia. Coño, de la familia. Fíjate, de los niños, de los muertos, de las madres, los códigos más sagrados de un ser humano, ¿verdad? Para tratar de contrastar, para tratar de contraatacar un mensaje que a base de argumentos no pueden desarticular. Ustedes no pueden con eso. Nunca les tuve miedo. Nunca me coaccionaron. Ya me dirán ustedes si lo van a hacer estando yo aquí. Al que ustedes manden a hacerse el gracioso a mi puerta, por supuesto, por supuesto que jamás lo hacen. Absolutamente jamás. Pero el que manden que venga con un chaleco antibalas, porque cuando pegue una pata dentro de mi jardín, lo voy a descocer a balazo. Le voy a llamar a la policía, pero le voy a descocer el pecho a balazos. Aquí hay una cosa llamada Stand Your Ground que yo conozco muy bien. Protege tu territorio. Ya me dirás si este es mi territorio. Pero por supuesto que eso no lo van a hacer. ¿Saben qué publicaron también, dicho sea de paso? Publicaron imágenes, screenshots de mi compañía, Ernesto Morales XXLLC, una corporación que es de mi propiedad, la corporación con la que tramito absolutamente todo lo relativo a este programa. Eso es récord público. ¿Ustedes creen que pueden amedrentarme con eso, que pueden asustar a alguien con eso? Causan risa en su provincianismo, en su pequeñez, en su estrechez mental. Ahora bien, yo les voy a responder algo que ustedes dijeron en ese material anoche. Oficina de la Seguridad del Estado, alias Guerrero Cubano. Ustedes me dijeron, ¿Quieres más? ¿Dejas esto aquí o quieres más? No, no solo quiero más. Yo los reto abiertamente a que saquen más. Todo. ¿Qué quieren sacar? ¿De quién quieren hablar ahora? De mi padre que vive en Cuba, adelante. De mi hermano que no lo mencionaron ayer, pero debe estar por ahí ahora mismo, adelante. De Susana que soy mi pareja, adelante. Les faltó Valentina, ayer mencionaron a Adrián y pusieron fotos de mi niño Adrián, no pusieron a Valentina. Les falta todo eso, me imagino que eso lo dejaron para un segundo episodio. Ahora bien, ¿por qué los estoy retando? ¿Saben por qué? Porque yo quiero cerrarles la alcantarilla esa de YouTube que ustedes tienen. porque saben que después que YouTube te dice esto, cuando YouTube te remueve un video de esta forma, sin siquiera tiempo a editarlo para que ustedes entiendan, queridos míos, porque hay algunos que no van a comprender cómo funciona esto. Si yo publico un video donde pongo fotos inadecuadas de una persona, no les estoy hablando de fotos pornográficas o qué sé yo, sexuales o grotescas, no, fotos que violentan la privacidad de una persona, según era este el caso, por supuesto. Si la persona me denuncia, YouTube contacta conmigo y me da 48 horas para yo editar, ni siquiera tengo que eliminar el contenido completo. Yo puedo editar, yo puedo quitar esas fotos y el contenido queda ahí. Te dan dos días para eso. Cuando YouTube te fulmina sin tiempo a nada y te dice que es una violación de sus community guidelines, es muy probable que te hayan puesto una penalización. O sea, es muy probable que ese canalucho de mierda ahora mismo esté penalizado por lo que hicieron en mi contra, porque les digo algo más. Son muy brutos. No entienden con quién están lidiando. No entienden que están lidiando con alguien que habla inglés, que puede comunicarse con los representantes de YouTube, que les puede escribir, que puede denunciar adecuadamente, que conoce la ley, que tiene todos los amigos del mundo en el campo de la ley, que podemos ponerle demanda incluso a YouTube en caso de que no tomen acción, como es el caso de este, porque tú estás exhibiendo imágenes, por ejemplo, de un menor de edad. Pero además de esto, ustedes como aparatos represivos están exponiendo la dirección de una persona con amenazas, porque decían lisuras, algo así como un día de esto te vamos a mandar un amigo a que te salude, cosas así, ¿no? Que es para que yo diga me están vigilando, qué terrible. Sí, sí, cómo no. Ahora bien, yo quiero pedirles a ustedes que están viendo todo esto un par de cosas. Primero, que obviamente compartan porque lo que no se comparte ya ustedes saben, ¿verdad? Pero además de eso, yo quiero que hagamos un trabajo porque evidentemente esto funciona. Fíjense si funciona, que déjeme, mire para acá, por ejemplo, una vez que YouTube me dice sí, en efecto, aquí hay una violación, miren lo que me dice, me dice, miren lo que dice abajo de YouTube Legal Support Team, o sea, esto no es un representante cualquiera, este es el equipo legal de YouTube, me dicen, por favor, provee información para que podamos verificar your guardianship and your child's age, o sea, que eres el guardián, en este caso, que soy el padre legal del niño y la edad del niño, fíjense, please provide information so that we may verify your guardianship and your child's age, la edad de tu hijo, acceptable forms of verification include, bueno, las formas aceptables de verificación incluyen una foto, por ejemplo, una copia escaneada del certificado de nacimiento, otra forma de identificación que haya sido emitida por el gobierno de los Estados Unidos, el caso donde nació mi hijo, en fin, eso fue sometido y entonces inmediatamente los fulminaron, ya, ¿qué yo quiero pedirles a ustedes? Nosotros tenemos que acabar con estas lacras, no es posible que estos miserables represores utilicen herramientas que están diseñadas para que funcione el mundo libre y que lo utilicen para difamar, para desinformar, para amedrentar a quien se deje amedrentar, para publicar cosas como estas. Yo quiero pedirles a ustedes que hagan cuando termine este programa, si me ven por la noche, en el momento que sea, vamos a seguir todos estos pasos. Fíjense que lo voy a hacer como una especie de contenido didáctico. Usted entra a Guerrero Cubano con su verdad al desnudo. Usted está viendo los tres punticos que están en la esquina superior derecha, ¿verdad? Usted va a pinchar en esos tres puntitos, sea desde una plataforma, desde una app, sea desde su computadora, esos tres puntitos van a seguir estando. Cuando usted pinche ahí, se le va a abrir esto. Usted va a pinchar donde dice Report User. Me imagino que en español, obviamente, yo lo tengo configurado en inglés, Reportar Usuario. Cuando usted pinche en Reportar Usuario, eso les va a llevar entonces a otra pantalla. Esa otra pantalla es específicamente esta. Se les va a abrir en el browser, en el navegador, sea Google Chrome, sea el que sea que usted esté utilizando. Y entonces, le va a salir About, o sea, la información del canal. Usted va a dar Scroll hacia abajo y en la última parte, fíjese, debajo, debajo, le va a salir Report User nuevamente, o sea, Reportar el Usuario. Cuando usted pinche en Report User, se le va a abrir esto. Y ahí le van a dar todas las opciones con las cuales usted puede reportar ese canal. Todas las que le he marcado en rojo son las opciones que califican, que aplican, no son cualquiera. O sea, no es cualquier opción. Usted no puede denunciar a una persona por cualquier cosa, porque si no, no procede. Bien, en este caso, Harassment and Cyber Bullying, yo creo que es el que más se aplica para un canal como ese. ¿Verdad? Acoso o Cyber Bullying. Acoso es precisamente eso. O sea, eso es ilegal en los Estados Unidos. Eso es extremadamente legal en una cloaca como la cubana, donde no existen leyes, donde no hay separación de poderes, donde no hay mecanismos jurídicos que te defiendan, donde es la ley de la selva. Afortunadamente, yo no vivo en la selva. Ustedes no pueden hacer eso impunemente. Ya les tumbaron un video, ya les pusieron muy probablemente una penalización. Yo les conmino, es una palabrita que les gusta mucho a ustedes, a que saquen más contenido mío. Yo se los pido, les ruego que saquen más información clasificada sobre mí. Saquen más fotos de mis padres, de mi familia, de mi tío muerto, de mi niña. Saquen todo. Saquen, qué sé yo, ¿qué tienen? Fotos mías en cuero. Sáquenla. ¿Qué han hablado? Con algunas evitas del pasado que les ha dicho, mira, él y yo nos mandábamos este sexting. Créame que no me voy a avergonzar de nada de lo que hay en privado mío. Puedo agardear de eso. ¿Qué van a hacerlo? Sáquenlo. Vamos, publiquenlo todo que los estaré esperando con los colmillos listos porque mi objetivo va a ser cerrarles esa mierda. El objetivo de las miles de personas que están viendo esto en vivo y que lo van a ver después va a ser denunciar esto por cualquiera de esos. Por supuesto que todo eso lo violenta un canal como ese. Privacidad, amenazas violentas, discurso de odio que es lo que es hate speech against a protected group. Aunque no sea un grupo protegido, no sea una minoría yo, pero es un grupo protegido o se considera así lo que es una minoría política y en este caso dentro de Cuba sigue siéndolo. ¿Verdad? O sea, se puede considerar perfectamente como tal. En resumidas cuentas para terminar con este segmento porque sí, tengo mucho de que hablar todavía hoy. No va a ser sobre esto el programa. Yo me siento honrado, retomo el inicio de esta perorata, yo me siento honrado de que una oficina de la seguridad del Estado de Cuba se siga sintiendo tan molesta conmigo como para dedicarme una andanada de difamaciones. Absolutamente nada de lo que ustedes creyeron que podía ofenderme me ofendió. A mí no me ofende absolutamente nada que venga de ustedes. A mí me ofendería de gente que yo valore. A mí me ofendería de personas cuya estatura moral, cuya decencia, cuya inteligencia, cuyo nivel me hiciera sentir a mí disminuido. Pero personas que no dan la cara, personas que tienen que echar mano de lo más bajo, de lo más miserable, de lo más ruin, ¿verdad? De lo más abyecto que puede utilizar un ser humano para tratar tratar de negar el alcance del mensaje de otra persona. Esas son medallas que yo me cuelgo. Las personas que ven esto ahora mismo en vivo, que lo verán más tarde o que lo verán en la cápsula que voy a cortar esto y publicarlo aparte, por supuesto, van a sentir una repulsa, van a sentir un asco de ustedes mismos. ¿Saben por qué? Aparato de la seguridad llamado guerrero cubano, porque todo el mundo ha tenido en su familia algo como alguien con una adicción, con una enfermedad mental, con una historia triste. Y cuando las personas de bien se ponen en el lugar de decir ¿de verdad tú vas a utilizar eso en mi contra? Como si yo fuera culpable de eso, como si eso pudiera avergonzarme. ¿De verdad tú vas a utilizar a mi hijo o a mi hija o a mi madre o a mis amigos? Yo me siento extremadamente honrado por las personas que me rodean. No solo mi familia, también mis amigos, también las personas que me ven todos los días aquí, porque son gente de bien, porque son personas a las cuales puedo respetar, a las cuales puedo admirar, personas con las cuales puedo tener una relación de amistad que me enorgullezca. No van a ser ustedes los que hagan la más mínima mella en esto. Esto no se trata de guapería telefónica, como dijeron ustedes ayer. Mírenme con mi cara, pero no eso. Les repito una vez más, estando allí dentro, ustedes no lograron callarme. Estando allí dentro, yo les daba miedo a ustedes. ¿Saben por qué les daba miedo? Ustedes no querían encarcelar a nadie más después de la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Estaban los tiempos del escándalo por la muerte de ese prisionero político al que ustedes dejaron morir en una cárcel cubana, una mazmorra cubana. Ustedes estaban cagados. Ustedes querían que yo me fuera de Bayamo. Ustedes me temían a mí, no a la inversa. En consecuencia, voy a terminar diciéndoles, como digo en ese mismo post, a una persona que tiene espiritualidad, que tiene el amor de su madre, de su familia, ahora de mis hijos, en aquel entonces no lo tenía, de mi pareja, de mis amigos, que tengo un público que saben que me quieren. Sé que me quieren porque me consta, ustedes no lo pueden aterrorizar. Ustedes no tienen con qué. Yo voy a seguir dándoles patadas por el culo. Yo me complazco cada vez que les dificulto la vida. Mira, Guerrero Cubano, Oficina de la Seguridad del Estado. Cuando les eliminaron la capsulita, esa mierdera que sacaron anoche, no llegaba a 3.000 views. Ustedes saben cuánto tiene el video que yo les hice a ustedes. No quiero ni imaginarme cuánto va a tener este cuando yo lo publique aparte. El que les hice antes ya tiene casi 25.000 views. La directa sobre los médicos el día que se anunció la desafortunada muerte de ellos va casi por 50.000 views. No eso. A ver cómo les digo esto. Las denuncias de los médicos de Bayamo que todos han terminado encontrando alivio en mí. Todos han terminado encontrar una voz han terminado encontrando, perdón, una voz que por lo menos les respeta y expone el calvario al que ustedes lo están condenando. Eso va por cientos de cientos de miles de views en mi canal. Eso ustedes no lo pueden frenar. Ustedes quieren saber seguridad del Estado, aparatucho mierder. Ustedes quieren saber en los últimos 28 días cuántos views ha tenido mi canal de YouTube. Mírenlo ahí. Un millón casi 200 mil en un canal que no tiene ni creo que no sé ocho meses por ahí. Lo abrí en agosto del año pasado. Ese es el número en los últimos 28 días. Más de un millón de visitas. ¿Cómo pueden frenar eso ustedes? Poniendo una foto de la mata de mango a la entrada de mi casa. Poniendo una foto de mi jardín que está bonito, ¿verdad? Confiesen, pelagatos, ¿les gustó como luce? ¿Les gustó el buen gusto que hay? No hay manera. Contra eso no se puede. Sigan rumiando su odio y los espero. Hoy, mañana, no sé si están penalizados, pobrecitos, no lo sé. Ojalá que no. Espero el próximo video porque hay un case number creado. Yo voy a estar con los colmillos afilados, esperando que publiquen algo más, diciéndole a YouTube esta gente no aprende. ¿Qué hacemos con ellos? En un país donde las cosas están de ese modo, donde hay un nivel de desesperación y de agonía y de desesperanza y que se destinen recursos, internet, salarios, para algo como lo que les conté al inicio precisamente de este programa. Qué aberración, ¿verdad? Permítame decirles algo y cerrar el programa prácticamente con lo mismo con lo que comencé. Oficina de la Seguridad del Estado, guerrero cubano, que en realidad lo que es, sabe, pelagato cubano. Si ustedes vieran la cantidad de mensajes lindos que estoy recibiendo en este teléfono desde Cuba, de excompañeros de mi tío, de médicos, fíjese que no los voy a leer porque sé que me voy a echar a llorar en cámara y no me da la gana, no hoy. Excompañeros de mi tío que los recuerdan con un amor, con una admiración a prueba de balas, a prueba de cualquier difamación de ustedes. Si ustedes vieran la cantidad de mensajes lindos que estoy recibiendo de ciudadanos, de personas a las que no conocí incluso, mientras yo viví en Bayamo y que me dicen ojalá volvieras a caminar por estas calles para darte un abrazo y a los cuales les digo desde aquí ojalá, porque eso significa que en una Cuba libre ustedes, yo y todos nos vamos a librar de ese flagelo que es ese sistema de mierda, de malas personas, de gente encarnizada en los peores, las peores prácticas y los peores sentimientos. Yo aspiro a eso, indudablemente. Yo aspiro a regresar a Cuba, poder abrazar a las personas que durante tantos años me han estado viendo y me van a seguir viendo durante bastante tiempo, ¿verdad? Y yo aspiro a sentir orgullo porque podamos construir nuevamente un país como lo hubiera querido verdaderamente nuestro apóstol, ¿verdad? Con todos y para el bien de todos. Un país donde ese tipo de prácticas quedaran desterradas. Permítanme recordarles, citarles y recomendarles a los que no han visto la vida de los otros. Esa grandísima película alemana que se volvió una especie de fenómeno internacional porque precisamente exhibía las prácticas de la Stasi. La misma Stasi de la cual, por supuesto, ha bebido la seguridad del Estado cubano, que ha bebido a su vez de la KGB, en fin, todas estas organizaciones siniestras en la antigua Alemania comunista donde te pinchaban la casa, te la llenaban de micrófonos, de cámaras para después precisamente, imagínense lo que hacían en la Stasi, lo que hacía, que nada de esto los asusta a ustedes desde Cuba porque lo conocen a la perfección, ha funcionado también durante décadas, pero por ejemplo la Radio Nacional lo que hacía era transmitir en muchos casos las grabaciones que obtenían dentro de tu apartamento, de tu casa, en la intimidad de tu hogar. Exactamente lo mismo que hace la televisión cubana con las grabaciones a veces íntimas, a veces sin su consentimiento de audio, de teléfono, de video, de WhatsApp que obtienen, no por parte de sus rivales. Un país, el del futuro, el que a mí me gustaría, por el que yo sentiría orgullo y no sentiría el desprecio que me inspira en lo que le han convertido quienes le gobiernan, ¿verdad? Quienes se han apoderado de él. Un país donde nadie pueda fusilar moralmente a una persona, sea figura pública o no, porque sencillamente tendría que enfrentar a la ley, porque tenías que enfrentar como yo tengo que enfrentar la ley aquí en caso de que yo decida difamar a alguien, ¿verdad? Ese es el país con el que yo eventualmente sueño. Sí, yo por supuesto que tengo esperanza de verlo. Claro que sí. Así que les mando un grandísimo abrazo a todos los que me están escribiendo, dándome aliento, dándome. Yo les digo una cosa, ¿eh? Yo no voy a engañar. Yo agradezco el apoyo, pero la realidad del caso es que yo aprendí hace mucho tiempo a que ese tipo de cosas no entran. No, no, esas cosas no afectan, esas cosas se denuncian, pero para exponerlos a ellos, son ellos los que tienen que correr como ratitas asustadas, son ellos los que tienen que guardarse la lengua, son ellos los que tienen que esconderse detrás de un alias, son ellos los que tienen que salir a decir bufonadas para que otros se rían, ¿verdad? Uy, eres un tarru, uy, eres un maricón, uy, eres esto, uy, eres un estafador, uy, escondidito detrás. No, 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 las personas como ustedes que me están viendo ahora mismo y como yo ni nos sentimos avergonzados por nada de eso, más bien al contrario, sacamos esas tripas. Yo siempre recordaré el consejo que me dio alguien a quien probablemente sea entre Carlos Alberto Montaner y mi querido Sergio Pérez que es a quien voy a citar ahora, son dos referencias constantes en este programa por la admiración, por las enseñanzas de nobleza, de altura, de nivel. Señores, yo soy un resultado de eso. Yo soy un resultado de las personas de las que me he ido rodeando. Soy un resultado de mis padres, soy un resultado de mi familia, soy un resultado de ese médico al que ellos han utilizado de cierta forma para hacerme sentir mal cuando no hay forma ni humana, ni divina, ni diabólica de que alguien de mi familia a mí me pueda avergonzar o me pueda abochornar. Al contrario, yo soy el resultado de todos ellos. Muchos de los libros que he leído en mi vida se los debo a ese mismo tío. Entonces, ya me dirán ustedes si me pueden abochornar o me pueden hacer sentir mal porque él haya terminado su vida de una manera dolorosa. Saben que el tiempo que vivió en este planeta fue extremadamente útil. Pueden estar convencidos. Ya me dirán si me pueden ofender o si me pueden avergonzar con una que haya sido pareja mía de la que siento orgullo porque además traje a la vida un hijo maravilloso del que todos los días de este mundo por el cual todos los días doy gracias a Dios y doy gracias a sencillamente lo que me ha permitido criar un hijo tan maravilloso como la hija que tengo ahora. Yo soy un hombre feliz. Créanme, públicamente, declaradamente feliz. Yo soy un hombre realizado. Soy un hombre capaz de llorar a su perrita en cámara como el otro día que no podía apenas hablar. Yo creo que soy honesto con lo que siento, con lo que digo. He ido ganando amigos gracias a este programa, gracias a lo que he escrito en el pasado, mis artículos, a mis cosas. Yo soy un hombre realizado, un hombre joven pero extremadamente realizado. Me queda mucho. Quiero vivir muchísimo más. Pero a mí no me pueden acobardar, a mí no me pueden amordazar. No tienen forma. Ustedes no tienen antídoto contra mí. Ustedes no tienen manera de lidiar conmigo porque ustedes no saben lo que es levantarte cada día y decir ¿de qué voy a hablar hoy? ¿Cómo voy a concebir mi programa hoy? Con mi cara, con mi risa, con mi voz, con mis imperfecciones, con mis conceptos equivocados o no, que los compartan o no. Ustedes no tienen antídoto contra mí. Grábense eso en sus cochambrosas cabezas. Las miles de miles de miles de personas que todos los días me ven, me escriben, me comparten, me admiran, se pelean conmigo o no. Todas esas personas valen para mí mucho más que ustedes. No hay forma. Usted no llega ahí. Usted no toca en esa coraza. Sencillamente esto hay que exponerlo. Y les decía porque no quiero olvidar la cita de mi querido Sergio Pérez. Cuando en aquella oportunidad crearon ese blog Viviendo Yo en Bayamo, recuerdo haber ido en mi bicicleta a su casa, en aquel pequeño apartamento en el reparto Jesús Menéndez, donde estaba con sus perros maravillosos. Nos sentamos en el banco de afuera. Lo recuerdo como si fuera hoy y Sergio me dijo no, no, pero todo eso tienes que publicarlo. Todo eso que te están haciendo tienes que exponerlo. No te sientas abochornado, no te sientas dolido, no te sientas herido. No, no, no. Son ellos los que tienen que sentirse abochornados por estar tomando fotos de una muchacha que es tu novia poniéndola en el cuerpo de otra y aunque fuera el propio cuerpo de ella. No sé qué derecho tienen, qué derecho tienen a mentir. No, no. Expón. Cuando usted no tiene nada que ocultar, usted saca a la luz toda la mierda y usted dice aquí está. Vamos a ver quién queda mal si usted dejo yo. Hay que ser muy pusilánime, hay que ser muy miserable, verdad? Muy retorcido como persona, incluso no sólo para hacer ese tipo de videos, sino para usted ver en su casa rácano, verdad? Huraño, osco y decir sí, sí, qué bueno que hagan esto, qué bueno que exhiban las fotos de sus niños, qué bueno que pongan las fotos de su casa, qué bueno que hablen de un tío, verdad? Qué bueno. Usted tiene que ser algo para quien yo no hablo, para quien yo no trabajo. La luz que yo tengo adentro, que me han dado mis familiares, mis amigos, los libros que he leído, los errores que he cometido. Usted no sabe lo que es esa luz. Usted es podredumbre interior. Usted merece tener una oficina como esa del Guerrero Cubano. Todos nosotros tenemos otra cosa, soñamos con otras cosas. Verdad que sí. ¿Qué?